... Maestro, no sé si usted vio un mensaje de la gente estaba el mediano, no sé si usted vio un mensaje que yo le puse por el grupo que vi que usted corrió todas las tareas, esto me corrigió la número uno, no sé si era porque se la entregó un poquito tarde, no sé, pero las demás están corregidas Si usted le entregó tarde usted pues está seguro que se quedó Maestro ¿No puede ser que yo hablé con usted privado y usted me dijo que se... Si, eh... Eh... Si, alguien ¿Quién me iba a decir ahí, por favor? Alfa Yo, Alfa Carvajal Dígalo Era para decirle, Maestro, que entregando la última tarea me fijé que en la tarea de los accionistas, yo entregue solamente el borrador, no confirme la entrega, entonces dice que yo no entregue la tarea, pero es un entero Mire, esos puntos usted me los reitera en la mañana, ¿de acuerdo? Y en el caso de... Buenas tardes, no sé Sí Y en el caso de... En el caso de... Igual también, Alfa Alfa y Estiwal ¿Me lo acuerdan en la mañana? Ok, está bien, Maestro ¿Cómo hace ahora? De acuerdo, Pronte Después... Después... Después de la nueve Después de la nueve Nicole, dímelo Nicole... 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 Ámbar Dígame, Maestro Usted iba a decir algo... Eh... En lo que ustedes plantean su comentario... Salude, Maestro Ah, ok, bien, bien, saludos Eh... Vamos a pasar el listado, por favor Eh... ¿Quién mata por aquí? Edi Hola, Maestro Saludos, saludos Tenemos a Alfa, Alfa Nelly Sánchez Ajá Yo tengo una duda Sí Es con respecto Y que el tema de la unidad 3, ¿verdad? Es igual al otro Al que usted puso que cierra el 12, creo que Tiene el mismo tema ¿Pero relacionado con qué? Creo que la preparación de los comprobantes Es el... El tema que he tocado No, no, no No, no No, no No, no tiene el mismo Ustedes tienen que fijarse que el contenido no es el mismo Es... ¿Pero la que cierra el 12 no tiene contenido? ¿Eh? La que tiene... La que cierra el 12 no... No tiene contenido, está vacía Ah, pues voy a... Yo voy a revisar eso también En la mañana me lo acuerdo entonces Para yo chequearlo Sí O sea, como dice la... La compañera Normalmente el profesor tiene... El... El mandato, el tema y ya Y no tiene contenido Yo lo... Tiene... Ese tiene, sí Lo que pasa es que yo lo... Lo... Lo dividí en dos Porque era muy amplio para una sola tarea Entonces... Voy a pasar al listado, por favor Preten atención para que... Trabajemos el contenido de esta noche Tengo a Alba Nelly Sánchez Alba Nelly Alba Nelly Me voy, Alba Nelly no está A Alejandro Florian Carrasco Presente, maestro Tengo a Alfa 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 habló ahora mismo Presente Amba Presente, maestro Ángela Ángela Sánchez Ángela Ángela no está... Tengo a Beatriz Beatriz Aquí estoy, maestro Presente Sí, Daniela Y Debbie Debbie presente, maestro Daniela presente, maestro Daniela Félix Ok, Deirolin y Edi Deirolin presente Presente, maestro Edili Victoria Batista Presente, maestro Eduard Junior Presente, presente Ah, bueno Tenemos a Elsa Sierra Eh, miren, por favor La... Compañera Esa Compañera Su compañera Me acaba de informar Que falleció su mamá ¿Cómo se llama? Elsa se llama, profe? Elsa, sí Sí, profe Ella era la gente De la que iba a hacer la sesión hoy ¿Qué? Que ella me dijo Que ella me comunicó Ok Ajá Sí, que te dijo ¿Qué? Que su madre había muerto Para que se lo comunicara a usted Y que no podría hacerlo Sí, ella me escribió, correcto Por ese motivo Ok Eh, tengo a Emanuel Méndez A Emanuel Nadie lo ha visto Nadie lo conoce Pero Emanuel Tiene Una sola Asistencia Emanuel Tú solamente tienes una sola asistencia Emanuel Emanuel, tú me escuchas Sí, le escucho Tú tienes una sola asistencia, Emanuel Lo sé, lo tengo claro, profesor Emanuel Bueno Eh, tenemos por aquí a Erika Erika y Eri Presente maestro Y Evi Presente Evi Edith presente maestro Presente Evi Tengo a Giselle Giselle Botiel Están presentes ya Evi y Erika Jacobo Presente, profesor Elkin Pérez Presente, profesor José Luis Presente José Luis Presente Tengo a Kenia Batista Kenia Maestro Maestro Sí José Luis Presente Sí, ya está presente Tengo a Kenia Batista No está presente Luis Andrés Luis Andrés Luis Andrés y Menely Presente maestro Menely Aquí Sí Este Luis Andrés también tiene dos Las últimas, en los dos últimos encuentros no ha participado Menely presente maestro Menely está presente Miguelina Ferreira Miguelina Ferreira, Miguelina y Mical Mical presente Miguelina presente Milca, Milvia, Milvia, Milvia Presente, Milvia Milvia y Nicole Presente, Nicole Y Nicole Presente Sí Sí Tengo a Noé, Moisés Presente, profesor Tengo a Rachel Florian Presente Tengo a Robert ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Presente maestro Estoy por aquí, presente Robin Darío Cuevas Presente maestro Tengo a Esteban y a Estefani Presente maestro Presente Presente maestro Presente Presente Es la Terma 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 presente maestro Jan Iris presente maestro Y a Estef Presente profesor aquí Ok Entonces, vamos a ver quién se está conectando a lo que falta Avigail Matos ¿Quién Avigail por aquí, Avigail? Avigail Matos Eh, vuelvo y reitero, miren, la persona que están ausente Tengo a Abba ausente, no está Ángela, eh, Elsa tiene una excusa, ya la sabemos Kenia y Luis Andrés Personas ausentes Personas ausentes Alba, Ángela, Kenia, Luis Andrés Profesor Ok, entonces, por favor, vamos con las actividades que tenemos para hoy Ustedes tienen una actividad ahí Maestro, ¿cómo yo puedo acceder a la llamación de la clase? Levantar ready Sí, maestro No, yo tengo que Yo tengo que descargarla y Y, pero entonces no me permite levantarlo Para, para subirla a la plataforma ni al grupo Porque es muy pesado De yo hacerlo, yo tengo que entonces pasarlo a mi, a mi canal Para que ustedes entonces ahí lo puedan descargar Eh, entonces, tengo por aquí a Edward Junior, que era el primerito de tener la lista y me dijo que Se quedó fuera Por favor, Edward Junior, Elsa, ya conocemos el caso de Elsa, eh, estaré entonces, Edward, Emanuel, Erika, Evi, y Evi, perdón, Edward, Emanuel, Erika, Evi, por favor, vamos arriba con la parte de la presentación, por favor Maestro Maestro, solamente Somos dos Los otros no aparecieron Ah, no hay problema, que ¿Cuáles fueron los que no aparecieron? Profe Yo le pongo O sea, Elsa, sí, el todo en el grupo Eh, miren qué pasa, Edward se comunicó conmigo y él le envió, él hizo una presentación, él lo va a hacer de manera independiente Entonces, ¿quiénes trabajaron ahí? Y trabajaron Evi Evi y Erika, ¿verdad? Y Erika, ¿verdad? Exacto, y él se lo va a hacer, por lo que ya ella le informó Ok, Emanuel fue el que no trabajó, está bien, vamos para allá entonces, envíenme la presentación, ¿ustedes presentan? Yo le envié al profesor Profesor Dígame Yo hablé con usted Yo hablé con usted sobre la situación que estaba pasando aquí, ¿cierto? Claro que sí ¿Tú eres de allá? ¿De acuerdo? ¿De Estados Unidos? Sí, ahora, sí, exactamente Digo, ¿tú eres de Estados Unidos? Yo estoy aquí ahora mismo, sí Ok, entonces, bien, por favor Evi y Erika, por favor, van a, ustedes van a proyectos o la van a enviar, ¿qué hacemos? Profe, yo le envié al grupo Ellas le enviaron al grupo Ah, ella le enviaron, ok, estoy mirando aquí entonces ¿Es la que dice Evi? Esa que se ve ahí maestro, sí Esa es posición de laboratorio Ok, voy para allá Ok, vamos a ir, vamos por el talento Se me olvidó que era así Ok Muy buenas tardes Compañeros, maestros En esta ocasión Mi compañera Erika y yo vamos a estar hablándole acerca Profesor, quito la diapositiva Pase la siguiente página, por favor Ok Vamos a estar hablando acerca de lo que es la preparación de los comprobantes de las operaciones de un evento No, pues yo creo que la música la puse en de nuevo Oye Antes Por favor, vamos a darle un micrófono Eduardo Edward, cierre el micrófono Escúchame, escúchame Ok, gracias Vamos a dar una breve definición acerca de lo que son comprobantes Bueno, los comprobantes o soportes de la contabilidad No son más que documentos que nos sirven como base para registrar lo que son las operaciones comerciales de una empresa Es por ello que se debe de tener un especial cuidado al momento de elaborar los mismos La función de los comprobantes es dejar huella de lo que son los hechos económicos de las diferentes entidades y así mismo consolidar las informaciones periódicamente en dichos comprobantes Los comprobantes del área de efectivo Entre ellos podemos mencionar lo que son el recibo de caja o comprobante de ingreso También llamado comprobante de pago El cual es un documento El cual es un documento clave para lo que es el registro de todos los detalles de las transacciones económicas Que involucran ingresos de dinero en efectivo, ya sean cheques y otras formas de recaudo Este comprobante, el original, se le entrega al cliente y se queda una copia archivada en la empresa La cual se queda también una, la cual se anexa lo que es al diario de contabilidad El comprobante diario de contabilidad Está también el comprobante de egreso Es decir, salida de dinero Que también es llamado orden de pago Este es un soporte de contabilidad Que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero Por medio de un cheque Entre estas cuentas Estas pueden ser cuentas Para pagar a proveedores Obligaciones laborales Cancelaciones de los diferentes gastos operativos Entre otros Está también lo que son los comprobantes de traspaso En este no se registran los ingresos ni gastos de lo que son los fondos Pero si Pero si se desarrolla los que son los diferentes recursos que utiliza la empresa En ese se pueden hacer una transferencia de fondos de la caja De la caja registradora A la caja Perdón En este En este se puede hacer una transferencia de fondo de la caja registradora general A la caja registradora de la oficina O bien una transferencia de dinero entre cuentas bancarias diferentes También tenemos lo que son los comprobantes de notas de débitos Los cuales son comprobantes que se utilizan en la empresa para cargar en la cuenta de los clientes Un mayor valor por concepto de error o liquidación de facturas También tenemos lo que son los comprobantes de notas de créditos Los cuales la empresa lo utiliza para registrar lo que son los descuentos O las rebajas que se le efectúan a los clientes O también las devoluciones De algún tipo de mercancía También tenemos lo que son los comprobantes de notas de contabilidad Los cuales son documentos que se preparan con el objetivo de registrar Cada una de las operaciones que no tienen un soporte contable Puede pasar el diapositivo maestro por favor El ingreso de caja Bueno, el ingreso de caja es un soporte de contabilidad El cual consta de ingresos en efectivo o en cheque Los cuales son recaudados por la empresa Este recibo de caja se contabiliza con un Se contabiliza con un débito a lo que es la cuenta de caja Y un crédito Y un crédito De acuerdo con su contenido O con el concepto del pago de recibo Es decir El ingreso de caja Es el que realiza las operaciones de entrada y salida de dinero En una En una empresa Este es un libro auxiliar el cual es obligatorio Porque allí es donde se registran todas las operaciones Al contado que realiza dicha empresa Puede pasar el diapositivo maestro Sí Los depósitos Bueno Los depósitos Es una operación En el que la entidad financiera Custodia una cantidad de dinero Al cliente Es decir Este guarda el dinero de su cliente Para que a cambio este obtenga Un tipo de De renumeración Es En pocas palabras El depósito es cuando hacemos Cuando llevamos una cantidad de dinero Que se entrega a una entidad financiera El cual tiene el objetivo de más adelante Sacar algún tipo de beneficio a un periodo De tiempo Existen diferentes tipos de depósitos Entre esos podemos mencionar lo que es el depósito a la vista El cual este consiste En que La persona deposita el dinero En un lugar Y este puede sacar una parte O Sacarlo totalmente Y está también el depósito A plazo O plazo fijo El cual es al contrario Del que dijimos anteriormente Del de vista Que este consiste En depositar una cantidad de dinero A plazo fijo Y este dinero no puede ser retirado Al menos que haya algún tipo de acuerdo Que se haya hecho Pero este tendrá sus Consecuencias Hasta aquí mi parte maestra Ok, mira Una observación ahí ¿Qué pasa que los depósitos? Porque tú hiciste un comentario Referente a que el tema de los depósitos Se hace con el objetivo De recibir una remuneración No siempre es así Mira que sucede Todo va a depender A qué tipo de cuenta vaya destinado El tipo de depósito ¿Qué pasa? Tú tienes una cuenta de ahorro Y tienes una cuenta corriente La cuenta o las cuentas de ahorro Son cuentas obviamente que sí Te pueden generar Semestralmente Te puede generar un beneficio O mensualmente también Todo va a depender De la política de la empresa Te va a generar a veces unos centavitos Dependiendo del volumen De efectivo que tú manejas en ella Y en la de ahorro En la de la corriente No, la cuenta corriente Es una cuenta de gasto Ojo con esto La cuenta corriente Es una cuenta de gasto Representa gasto para la empresa ¿Por qué? Porque la cuenta corriente Es un producto que tú tienes Para tú manejar las operaciones Del negocio de tu empresa Para tú depositar obviamente Pero para tú hacer las operaciones Para tú pagar a los proveedores Ya sean de O sea mediante el cheque como tal O sea una transferencia No importa la modalidad Entonces, ¿qué pasa? El mismo banco Con el simple hecho de cerrar el mes Y por el hecho de ello Generarte el estado de cuenta Que te lo genera automáticamente El sistema Desde que cierra Te agarra toda la operación Y te lo cierra Con ese simple hecho Con ese simple hecho Generar ese Eso dependiendo del banco Con eso para que ustedes Tenen claro Que son cuentas de gasto Representan gasto para la empresa Cada vez que yo vi un cheque O pago mediante una transferencia A un proveedor de bienes o servicios También me cobran Dependiendo a donde vaya dirigido el cheque Con la transferencia Me cobran Por el impuesto selectivo Al consumo De la ley 28-04 Del 0.011 Es decir Que de cada mil pesos Que yo he Cobran un peso con 50 centavos Que va destinado En este caso A la DGI Para el gobierno La cuenta corriente Es una cuenta de gasto Para la empresa Tengan claro eso No importa Diga que usted deposite No usted puede depositar Pero es una cuenta Que va a representar Un gasto de empresa Los cargos bancarios Se originan por eso Y la de ahorro También te origina un gasto Porque en un momento determinado Por una consulta Te cobra el banco Entonces Claro Lo que pasa es Que la cuenta de ahorro Tiene Lo dice Claro Y la Entidad bancaria Tiene una política Que te dice Mira si me manejo Un defectivo De tanto Tanto Que se yo 30 pesos 50 pesos Dos centavos 500 pesos 1000 pesos Todo va a depender Del tipo de operación O de operaciones Que maneje Entonces Tienen que estar claro En eso Por favor Continuamos Por favor Pase maestro Cheques Buenas Buenas tardes Buenas tardes Soy Erika Paso maestro No veo Ahora si Y yo le estaré hablando Y yo le hablaré Y yo le hablaré Una persona Una persona que es autorizada Para extraer el dinero De una cuenta Por ejemplo El titular Extiende a otra persona Una autorización Para retirar una determinada cantidad De dinero De su cuenta La cual se expresa En el documento Prescindiendo Prescindiendo De la presencia Del titular De la cuenta bancaria El cheque Es un título De valor Al portador Y abstracto En virtud De cual una persona Llamada librador Ordena Y condicionalmente A una institución De crédito El pago a la vista De una suma de dinero Determinada A favor de una tercera persona Llamada beneficiario También la cuenta de cheques Es un presupuesto De la normalidad No de la esencia Del cheque Esta Puede una persona Librar cheques Y no tener la cuenta Y el tenedor Podrá Ejercitar Las acciones Correspondientes Contra los obligados E incluso El librador Recibirá una sanción El cheque También debe pagarse En el momento En que se presenta Al librado O sea que El pago del cheque Debe hacerse Precisamente Contra su entrega Pase maestro Característica de los cheques Como la vemos aquí La característica De los cheques Son literalidad Valor Y a la vista Literalidad Significa que Vale única O sea Exclusivamente Por los planes Que en el cheque De manera específica Valor Es decir Que tiene valor Por sí mismo Esto significa Por ejemplo Que al cobrarse Un banco El poseedor Siempre Y cuando el cheque Cuente con una gran declaración No tiene que dar explicación Del banco De por qué Lo está cobrando A la vista Los cheques Los cheques son siempre a la vista Es decir Que no tienen fecha De cuando se va a pagar La fecha Que se plasma En el que Solo cumple la función De circunstancia De cuando el emisor Tenía la intención De que ese cheque Sea cobrado Los cheques Los cheques Los cheques Pueden ser de muchas clases En primer caso Solo puede Cobrarlo La persona Indicada en el cheque En el segundo caso Puede ser cobrado Por el beneficio indicado Sin embargo Este punto Puede entregarlo Puede entregarlo Puede ser cobrado Perdón Puede entregarlo En un pago A otra persona En este caso Cualquier persona Puede cobrarlo Como Como si fuera El portador Y por último Por último caso Lo puede cobrar Cualquier persona Que sea portadora Del mismo Entre los tipos de cheques Como vemos aquí El cheque Cruzado El cheque Certificado Conformado Y está El cheque de caja O cheque de gerencia Que este cheque Es expedido Por una institución De crédito A su propia dependencia Esta representa Una garantía Y no suele tener Fecha de vencimiento También tenemos Cheques de viajero Que estos son Los expedidos Por instituciones De crédito A su propio cargo Y son pagadores Y son pagadores Pagaderos Por otro de sus establecimientos Dentro del país O el extranjero También tenemos aquí Cheques Cacelatorios Cacelatorios Cheques de pago diferido Que en este cheque De pagos diferidos Es una orden de pago Que se libre Contra un banco A la fecha de presentación Estipulada En el cheque Este debe tener Fondos suficientes Depositados A su orden De la cuenta Corriente bancaria Pase maestro Recibo de caja chica Cuando se habla De recibo De recibo De caja chica Se hace referencia Que el dinero Que sale de la caja Menor De la empresa Con relación A compras Como pagos Relacionados Con gastos De la actividad Como pueden ser Gastos de material De oficina Mensajería Cafetería Transportes O otros Gastos La denominación De caja menor Se refiere a que La realización con cargo A un fondo específico De la empresa Destinado Destinado A este tipo De pago De modo que se separan El resto de la caja Con el fin de Que están Adscritos Pase maestro Cargos y créditos bancarios Cuando nos referimos Al término cargo bancario Hablamos de los honorarios Que el banco le cobra Cuando su balance baja menos De cierta cantidad Y por hacer demasiadas Transacciones O por utilizar Un cajero automático Fuera de la red Bancaria Cuando excede Al balance De su cuenta Entre otros En la actualidad En la actualidad Los cargos bancarios Son muchos Y dependen de la cantidad De productos Imágenes de ganancia Bajo Bajo De las empresas No muy gratas Que terminarán Afectando su bolsillo Un crédito Un crédito bancario Como vemos aquí Es cuando una persona O empresa Recibe de dinero De una entidad financiera Tanto pública Como privada Este crédito Este crédito Suele otorgar Por bancos O entidades Y similares Los crédito bancarios Por otras partes Son muy utilizados Por empresas Para financiar Sus nuevos proyectos O seguir su espacio Por como Hemos comentado Particulares Particulares También pueden hacerlo O sea cualquier otra persona Páseme eso Algunos cargos Realizados Por los bancos Son cargos De cheque Cargos Por pago De factura En línea Cargos Por cuentas Inactivas Y cargos Por procesos Legales También tenemos Aquí Los diferentes Tipos bancarios De créditos Bancarios Que son Créditos Comerciales Créditos Hipotecarios Y créditos De consumo Páseme eso Páseme eso ¿Me escuchan? Sí Sí, claro Dale Comprobantes De ventas Y cuentas Por cobrar Un comprobante De venta Como vemos Aquí Es documento Autorizado Que acredita La transferencia De bienes La presentación De servicios O respalda La realización De otras transacciones Grabadas Con impuesto Los comprobantes De venta Sustentan La transferencia Del bien O la presentación Del servicio Crédito Tributario De IVA O sea Impuesto Sobre el valor Añadido Origen Lícito De los bienes Costos Y gastos De impuestos A la renta Y las cuentas Por cobrar Representa El listado De comprobantes Emitidos Pendientes De cobro Maestro Hasta aquí Mi parte Ok Bien Entonces Tenemos A Eduard ¿Verdad? Ahora va Eduard Gracias Sí Maestro Vamos contigo Entonces Ok Vamos contigo Eduard Adelante Buenas tardes Compañero Mi nombre es Eduard Le voy a hablar De la preparación De los comprobantes De las operaciones De una empresa Pásenla maestro Sí Comprobantes Del área De efectivo Como sabemos El efectivo Es el dinero Que mediante Toda Toda Es el dinero Que mantiene Toda empresa En su cuenta De caja O de forma En forma De depósito En un banco Comercial Los comprobantes Del área De caja Del área De efectivo También llamado Recibo De caja general O comprobantes De pago Este documento Contable Es clave Para registrar Todos los detalles De las transacciones Económicas Que involucran Ingresos De dinero En efectivo Cheque U otras Formas De recaudo Ingresos Ingresos De caja Ingresos De caja Es un documento Probatorio No veo Ahí Es un documento Probatorio De uso interno Que justifica Y documenta La entrada De dinero En caja En aquellos casos Que no existen Otro documento Que la respalde Que respalde La operación Estos ingresos Vienen siendo Como Diferencias En el saldo De la caja A favor Cheque Es emitido Por la empresa En pago De deuda Y retiros De dinero Por la cuenta Bancaria De maestro Tenemos lo que son Los depósitos Los depósitos Son utilizados Por la empresa Para realizar El seguimiento De dinero De depósito En el transcurso Del día laboral Y garantizar Que los fondos No se desvíen Tipos de depósitos Bancarios Tenemos lo que son El depósito A vista El depósito A plazo fijo Depósito Con remuneración De especie Y depósito Estructurado Los cheques Se trata De un documento Filmado Por el propietario De una cuenta O un banco Que habilita Que aquel Que lo recibe Y dispone Dispone De una cantidad Determinada De su dinero Esto Como le digo Maestro Su principal Finalidad Es Emitir un pago Sin la necesidad De transportar Dinero O algún Desembolso Dando como beneficio Más libertad A aquella Persona O empresa Que lo recibe Al momento Que lo pueda retirar Al momento que desee Y en el lugar Donde pueda Hacerlo Tenemos lo que son Los recibos De caja De caja chica La caja chica No es más Que el fondo Que la empresa Emplea Para los gastos Menores Dentro de la misma Que no requieran De el uso De un cheque Los recibos De caja chica Cuando se habla De recibo De caja chica Se refiere A aquel dinero Que sale De la caja De la empresa Con relación A compras Como pagos De relaciones Con gastos De las actividades Que pueden ser Gastos De materiales De la oficina También de mensajería Cafetería O transporte Los recibos Nos ayudan mucho Maestro En este sentido Que Que Me respaldan Me respaldan El dinero De entrada Que le doy de entrada A la caja chica Y el desembolso También Ahí llevo más control De lo que De lo que Voy haciendo Con el dinero Que está en la caja chica Y en que se gastan Tenemos lo que son Los cargos Y créditos bancarios Los cargos Son honorarios En el que Cobra En el que Son cargos honorarios En el que Se cobra En el que Se cobra Un usuario Que tiene un balance Menor A cierta cantidad Estipulada Por la entidad Eso quiere decir Maestro Cuando En esa parte Que Se refiere más A un préstamo Que cuando Ya hago el papeleo Y el Y el banco Me dice Cuanto tengo que pagar Mensual Por ejemplo Una cuota fija De De tres mil pesos Y yo le lleve Al mes Dos mil pesos Ya por eso El banco Me cobra Me cobra Cargos También tenemos Que Para hacer También al hacer Demasiada transferencia Por utilizar Un cajero automático Fuera Fuera De la red Bancaria Como ustedes Saben Que cuando Tenemos una Tarjeta Ya sea Del VHD Y la pasemos En el banco Popular Saben que Por cada mil Pesos Que Retiremos De ahí El banco No cobra 50 Y 55 Pesos Por cada Transferencia De mil Pesos Si Saco Dos mil El banco Me cobra Cien Pesos Tenemos Que son También Los créditos Bancarios Los créditos Bancarios Es el Monto Monetario Que una Entidad Financiera Pone a Disposición De un Cliente Particular O una Empresa Eso Se refiere A los Préstamos Acordando Unas Condiciones De Devolución De las Cantidades Dispuestas Sobre el Total Ya ahí Se refiere A los Intereses Los Comprobantes De Ventas Y Cuentas Por Cobrar Los Comprobantes De Ventas Es Todo Documento Autorizado Que Acredita La Transferencia O Bienes De La O Bienes O La Presentación De Un O La Prestación De Un Servicio Disculpenme Y Es el Respaldo De La Propiedad De Un Bien Tenemos Que Las Cuentas Por Cobrar La Cuenta Por Cobrar Es La Deuda A Crédito De Un Cliente O Una Empresa Con Su Proveedor Que Por La Adquisición De Algún Bien O Servicio La Deuda Puede Ser A Corto O A Largo Plazo Y Lleva El Control De Las Cuentas Por Cobrar En En Tus Clientes Con La Con Un Programa De Facturación De 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 Hasta Aquí Mi Exposición Ok Bien Una Observación Ahí Una Observación Más Que Observación Un comentario Un aporte Referente a lo que tú hablabas Concediente a lo que son la cantidad máxima de transacciones Es una realidad Lo que tú comentaste en la exposición Porque Exactamente En el caso de la En el caso de los cheques Es una pura realidad Valga la redundancia Porque ¿Qué pasa? El banco te fija El límite de cantidad de cheques Para emitir Por ejemplo Por ejemplo En la parte personal Los límites de cheques Para emitir Son como alrededor de Menos de 15 cheques Eso va a depender De la institución Menos de 15 cheques En el mes Es decir Que si tú Ya por el día 20 o 25 Ya emitió 15 cheques Lo que tú emitas A partir de ahí Y el banco Te cobra un cargo Adicional por eso Por cada uno Que tú emitas Adicional a esa cantidad De cheques De acuerdo Exactamente Eso sucede También con el tema El tema de la cantidad De renteo de dinero También Hay un límite Que ellos Te lo penalizan Eso dependiendo Del tipo de banco Hay uno que dice Que de 50 mil pesos Adelante Te penalizan Con un porcentaje Eso es así Porque Recuerden que las instituciones Son instituciones De servicio De servicio Y ahí nada Lo dan Por bien Ahí todo Tiene que ser Cobritoriamente Por eso Por eso maestro Es que las empresas Hoy en día Las empresas Le ponen Un porciento Que es Digamos que La financiera Por así decirlo Ellas Empretan Empretan su dinero A un 10% Y le aplican Un 1 Y un 2% Más De gasto De materiales Porque También el banco Cobra por Cada cheque Cobra sus impuestos Claro Yo le comenté Le dije En la exposición Que realizaba Evi Y la otra compañera Yo le comentaba Que En el caso De Cada cheque Que usted emite Aparte De lo que es De lo que es La ley 288-104 Del 0.0015 También También el banco Cobra Por un tipo De servicio Que él te presta Porque eso es así Eso es un servicio Como tal Que te penalizan Por uno O por otro Entonces Por lo tanto Era como le comentaba Las cuentas corrientes Son cuentas De gastos Porque La cuenta de ahorro No maneja en cheque En la cuenta de ahorro Tú lo que tienes Es una libreta Donde tú haces retiro Y tú haces depósito Y puedes también Transferir Eso no importa Tú puedes hacer un proceso De cuenta a cuenta Hacer la transferencia Pero por lo general Las cuentas corrientes Son las que manejan Cheques Por lo tanto Las cuentas de cheques Cuentas corrientes En este caso Son cuentas De gastos Representan gastos Para la empresa Como usted lo mire Es gasto Porque usted gira un cheque Y todavía el cheque Dice el banco En este cheque No aplica para nosotros Cobrar una comisión Pero entonces Ahí entra la ley De cheque La 288-04 Con el 0.0015 La gente dice Que 15% No hay 15% Es un mal pronunciamiento En mala interpretación Es 0.0015 Es decir De cada mil pesos Un peso con 50 centavos Usted tiene que pagar El banco lo retiene De su cuenta también Es decir Si tú emites un cheque De mil pesos El banco te va a cobrar Mil pesos Mil Un peso Con 50 centavos Mil Un peso Con 50 centavos Entonces El punto 50 El peso con 50 centavos El banco lo retiene Y se lo pasa A la DGI Todos los meses Hacen un cierre La DGI se lo requiere Hacen su reporte Y se lo paga A la DGI Y eso entonces Va al Estado Ok Entonces Gracias muchachos Por su Exposición Muy buena Excelente Vamos a pasar ahora A A la agenda Que tiene que ver Con El auxiliar De contabilidad El laboratorio Perdón Ya a modo De lo que es El taller La práctica Como tal El desarrollo El desarrollo ¡Gracias!